a la madre bienvenidos hermanos y hermanas a un nuevo gameplay espero que se encuentren como siempre de lo mejor y bueno como ya pueden estar viendo en esta ocasión estamos checando al t1 e1 de 90 milímetros vale es como un m6 es como el t1 de toda la vida pero con un cañón de 90 milímetros y por ese motivo está en 57 un ver complicado ya se los puedo adelantar porque bueno está el tema de que es un chasis de toda la vida de un t1 el cual no tiene el mejor blindaje de la vida y digamos que la parte fea es que te va a estar enfrentando a vehículos más blindaje vale sobre todo alemanes ya sabemos que bueno eeuu se enfrenta mucho a alemania en este br va a estar enfrentado mucho tigers panthers si te enfrentas a los soviéticos buenos y ese es y ese 2 hasta 44 podrías llegar a ver por ahí 67 si 57 67 sí 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 entonces bueno un br complicado pero el cañón lo compensa en la mayoría de las veces vale no siempre no siempre lo compensa pero en muchas ocasiones si lo hace ahí ya lo destruyeron la mayoría de las veces y compensa porque es un cañón evidentemente más pesado y en el momento en que la munición de esta cosa logra penetrar objetivos hace mucho daño banda en serio hace mucho mucho daño muchos de los objetivos los vas a poder one shot sin problemas aunque claro no esperen aguantar daño lo cual es algo raro porque claramente estamos jugando un tanque pesado entonces si nos vamos con la idea de que es un tanque pesado y porque es un tanque pesado debería de aguantar creo que vamos un poco mal porque no 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 va a aguantar mucho miren a ver este carnal lo tenemos aquí bien cómodamente un tiro pum vale por ese lado bien tenemos buen power muy buen power tenemos si agarramos a los objetivos de ladito inclusive con el cañoncito chiquito porque eso sí es una constante el cañón 57 ahí se ve todavía lo traemos podemos dispararlo individualmente si agarramos objetivos un poquito ligeros pues podemos ocupar el cañón de 57 de 57 no creo que es de 37 en un acuerdo bueno en el cañón pequeño ya hemos le llamó cañón pequeño que estaba trabajando llamémosle cañón pequeño podemos ocuparlo pues para destruir objetivos ligeros romper oruguitas ese tipo de cosas que sabemos nunca viene mal vale por ejemplo el compito y bueno lo que les digo la verdad no sé sinceramente si el tema de subirnos a 57 con un t1 que tiene un caño más potente realmente valga la pena lo pongo un poquito en duda pero quizá 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 sí quizá quizá valga la pena no pueden ver el cañón de una va a volar casi cualquier cosa solamente que no nos vean que no nos vean si podemos jugar como si fuéramos tanque ligero yo creo que mejor hay hijo mío sube el cañón rápido ustedes saben que estuvimos muy cerca de morir ahí era una rl era una situación delicada delicada vamos a pasar uno por ahí creo llámame loco pero escucho un tiger no ya están en charly si debe de ser un tiger ese hermano nos echamos de reversa y creo que le damos a este güey no tengo tiro uff 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 bien un tiro un kill hay que diferencia jugar verres un poquito más bajos que jugar verres altos últimamente banda la verdad he estado jugando muy bien he estado jugando verres más altos porque bueno ya saben el tema la grindeada y toda esa onda no ese carnal mira si lo agarro de lado a ese güey si le hago un daño he estado grindeando un poquito el verres más altos y esa onda y bueno para sacar vehículos pero la verdad que el gameplay de nivel alto me desespera güey no soy muy muy fan de jugar en verres altos sinceramente prefiero mucho mucho más jugar en estos verres me siento más cómodo me la paso mejor y o sea sinceramente hasta se nota en el rendimiento que tengo en partida aquí digamos que soy más propenso a sacar más kills en verre alto a veces no hago nada la verdad, la verdad y el, digo, el modo de juego el ritmo de juego sobre todo aquí es un poquito más tranquilo se me hace que está más ameno vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a aguantar ¿qué eres? uy, uy, uy si fallaba esa memoria bueno, bueno si hubiéramos tenido el T1 convencional ahí sí yo creo que no lo hubiéramos podido hacer nada ese man pero como traemos cañón pesadito pues se nota ya vieron que el cañón chiquito sí hace lo suyo digo, es un calibre pequeño es munición sin carga explosiva por lo cual tampoco esperen que destruya objetivos de un tiro porque a veces quitará como ahí, ¿no? por ejemplo a ese Panther le quitamos un tripulantito y tuvimos que sacar el peso pesado para terminar la chamba nos quedan 10 tiros nada mal sería muy raro de mi parte decirles que es preferible jugar esta cosa como si fuéramos un tanque ligero ¿no? si, digamos que si se entiende cuál es mi punto aprovechar el armamento y de preferencia que no nos vean si no nos movemos quizá no nos vean ya nos están rodeando peligroso, peligroso ese güey ya sabe que estamos aquí y el de la derecha quizá ya sabe también que estamos aquí porque ya les tenemos varios objetivos llevamos 8 mamón un tiguecito de toda la vida vato, donde vaya siendo donde vaya siendo un Ferdinand un Hagtiger estamos fritos, ¿eh? no me digas que son dos ya sabe, ya sabe ya sabían era evidente que ya sabían pero bueno sacamos muy muy buenas kills vamos otra vez a Charlie ¿por qué no? van creo que 4 güeyes a Charlie pero vamos a intentarlo igual ahorita van a intentar capturar nosotros tenemos la noción de que están ahí y esa ya es una ventaja grandota de ahí ya están en Charlie bueno yo esa cosa que me disparó primero que fue como un tiro de advertencia creo que era un Hagt Panzer 4 o 5 creo el que me destruyó pues una Waffen Tracker toda la vida vamos a ver vamos a ver muy probable que me destruyan de hecho muy 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 probable que me destruyan si miren un 4 o 5 boom jamás en la vida nos aguantaría un tiro esa cosa bueno por lo que se ve ese cuate llegó primero ya ahorita se dejó de capturar entonces aquellos otros vatos que andaban cerca de él como mínimo ah mira ya se metió otro ahí el punto no hace falta el Waffen Tracker no hace falta el Waffen Tracker buenísima ah mira tiene un Tiger por probabilidad debería ser más probable que destruya nuestro compa que a nosotros cierto pues toque nuestro compa va más para allá una Antieria ah es una Antieria francesa si lo ubico es un carrito wow bien jugado digo ese Winn pues no nos hace nada pero nos hace falta la Waffen la Waffen la Waffen es lo que nos falta la Wafflera creo que está mi chaparro ese wey se habrá ido se habrá ido a Bravo quizá igual y si porque yo ya es mucho que no que no se vea por acá chas chale no alcanzamos no alcanzamos los de la siguiente partida cámara muy bien pandilla vamos entrando en la segunda partida la primera estuvo interesante o sea la parte anterior estuvo interesante el final el final si fue un chiste pero bueno ya que que se le va a hacer a ver que tal sale esta como se los decía bueno hablando un poquito otra vez sobre el tanque tenemos un cañón bastante potente muchas gracias viejo pero es un cañón bastante potente tenemos el cañón chiquito que la verdad no viene nada mal si nos encontramos hoy con los ligeros para romper rugas también tenemos la calibre 50 que podemos ocupar de manera autónoma esa es la palabra no tiene muy buenos ángulos sobre todo no puede disparar como tal hacia atrás eso si se echa de menos pero bueno de ahí en fuera bien tenemos en contra el momento yo creo que estamos muy bien vale en cuanto a movilidad estamos en un tanque pesado la movilidad no es su fuerte e insisto mucho es un tanque pesado ustedes van a querer jugarlo como tanque pesado y no va a ser posible porque su blindaje no es tan bueno entonces que no se los olvide eso carnales yo creo que con eso mientras tengan en cuenta eso ya estarían del otro lado ok está muy buena un puma un puma un puma luego la otra justamente también mencionar que las ópticas de esta cosa no están tan buenas si quieren ocuparlo a largas distancias está incómodo la verdad está incómodo miren este es el sin aumento con aumento sin aumento con aumento como pueden ver la verdad del aumento si da mucho que desear de hecho parece como si fuera tanque este como se llama soviético por lo cual bueno si el cañón si bien si se presta a hacer disparos a larga distancia las ópticas a menos que tengan una vista muy aguda no creo que sea problema pero siempre se echa de menos el poder hacer disparos más cómodamente con una buena óptica fue buen tiro fue buen tiro la verdad lo fue un top 2 vale como pueden ver el blindaje no da para nada wey no da para nada pero bueno nos quitamos ese mando encima la parte buena tenemos mucha tripulación tenemos 6 vatos ahí me volaron 3 uno está herido y los otros dos pues chidos no andan finos esta posición no nos ayuda mucho también el tema de la depresión tengo en cuenta no tiene la mejor depresión de la vida de hecho creo que la depresión de cañón en los sermans es mucho mayor si no me equivoco bueno mucho mayor así como que digas wow que tremendo cambio no pero si tiene unos graditos más entonces jugar zonas altas más o menos más o menos si la loma no es tan grande yo creo que si se presta ah cabrón muerto uy pensé que se me iba a disparar vale 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 nos vamos nos vamos pandillas si ustedes tienen experiencia jugando el T1 y el M6 con esta cosa créeme que se van a hallar muy rápido yo siendo sincero no tengo tanta tanta experiencia jugando esos aviones esos tanques no seas cabrón gracias uy me salvé la verdad es que no no les he prestado demasiada atención no se me ubico los favoritos prefiero los sermans la verdad prefiero los sermans pero bueno si ustedes si ustedes tienen experiencia jugando el T1 y el M6 el primer T1 y el M6 van a poder sacarle un gameplay muy favorable a esta cosa digo yo a lo que yo no estoy acostumbrado al tamaño está demasiado grande esta cosa amigo me gustaría ayudarte cabrón pero ahora si te ayudo bueno y más bien ahorita se está rifando este man como no tiene ni idea todo tuyo todo tuyo ya no tiene motor todo suyo vato quiero asistencia ahí está ya matalo gracias para no acercarse creo que también está re bien no digas blowjoes viejo pero como lo creo que la dispararon desde su spawn prácticamente bestia y yo por primera vez en la vida banda no quería robar una kill y pasa eso creo que me queda claro que debo de robar kills aunque no quiera nunca más un aliado morirá en frente de mi lo prometo banda tiger porch boom tiger porch fuera mira el tigris el tigris el tiger italiano buenísima no banda la neta ese m18 estaba rifando demasiado ese carnal juega muy bien luego luego se nota pero fue mi culpa estoy muy arrepentido tres segundos tres segundos de silencio por ese man es suficiente bueno a partir de aquí en adelante si robo kills ya ustedes vieron por qué robo kills porque si no destruyo a los weys que están x wey ahí intentando destruir puede que pase eso entonces mejor me voy a prevenir que lamentar ay 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 que cosas pero bueno dejando de fuera dejando fuera ese tipo de anomalías el pinche cañón no subió ese no le dio y así no se juega oh hubo suerte pequeña demostración de cómo no jugar al T1 espero que hayan tomado nota creo que el T1 y el M6 creo que están estabilizados tienen estabilizador horizontal esta cosa no tiene estabilizador de nada y se nota bastante ese J Panther está yendo de frente entonces creo creo que si lo podemos mostrar ahorita ese disparo que me metió ese Panther hubo suerte hubo suerte hubo suerte bueno dos monos menos ah no uno 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 nos quedan los últimos dos carnalitos espero que se puedan rifar los nuevos sonidos se escuchan unos escuchan chidos otros más o menos amigo Panther ay ay amigo Panther que bueno que no me disparaste gracias el Hack Panther sigue de aquel lado vamos a ver el tema de la recarga del cañón no es ustedes pero creo que no está pensé que iba a ser más lenta pensé que iba a ser más lenta por ser un cañón de noventota pero no 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 se percibe bien no 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 muy no muy lento allá sigue el Hack Panther por allá otro carnal uy vamos 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 es más importante quitar un Hack Panther que un Panther mira 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 nada más no digas Blowjoe se quedó nada nada absolutamente nada pero bueno creo que ese vato va a seguir pusiendo a la derecha entonces si está pusiendo a la derecha nada de nada ni me ha visto ni creo que me vea ahora si así no banda así no así no intentamos de tu uy el cañón chiquito no no es lo mejor de la vida va aquí ya 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 me muero uy 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 claro que sí bueno los distrajimos un poquito nada mal eh nada mal para nada mal yo creo que voy a sacar el P47 ya si porque quemar el backup ya para esa altura de la partida no conviene mejor ahorita ya la siguiente a ver ya hay nuclear en este BR ah porque estamos 6-7 o 6-3 creo bueno como quiera que sea ya vieron que la neta el tanque está bueno pega recio muy recio de hecho el tanque chiquito si el tanque chiquito el cañón chiquito nuevo concentrado el cañón chiquito no da mucho de sí a veces si llega a ser algo a veces no pero es mejor contemplar como que no de hecho esa cosa es más por su cadencia que llega a ser algo chido que por el propio cañón en sí entonces bueno anotado anotado está vamos a volarle las nalguillas a este man no lo hagas viejo muy bien hay unos soniditos hay como de explosiones y eso que se escuchan escuchan más o menos me tiró bomba no venganza buenísima listo ya puede acabar la partida ahorita nos vamos a la siguiente partida vale banda dale dale bueno la tercera y última partida a ver qué tal sale la verdad el gameplay de este tanquecito ha estado saliendo bastante bien bastante bastante bien creo que ya no hay mucho más que mencionar banda y pues es el tema que ustedes lo jueguen le digo tomen de referencia el t1 y el m6 van a tener una muy buena noción de lo que es esta cosa pero con un cañón más potente y ya de ahí fuera no hay mucho más por ahí este de hecho el moreballo justamente cuando hicimos el directo checando los vehículos de esta actualización me dijo que se podría ir de reversa quizá con esta cosa y si tal vez puedan hacerlo solamente recuerden que de por sí no tiene una muy buena presión el cañón y como está alto algunos objetivos tal vez queden abajo pero puede intentarse puede intentarse tiene un tremendo culazo tiene un motor muy grande tiene una parte trasera demasiado grande entonces quizá si queremos sobrevivir un poquito más los disparos y eso pudiera ser opción la verdad que sí no se descarta digo esta ocasión no lo voy a hacer la verdad un poquito voy a ir de reversa más lento bueno vamos a decir normal pero ahí si ustedes me intentan me dicen que tal funciona si les funciona y para que quede el dato el antecedente entonces que más mencionar traigo ahí cuatro balitas de humo siempre que su tanque tenga posibilidad de cargar balas de humo banda en serio úsenlas son verdaderamente muy buenas en ciertas situaciones les van a salvar las nachas como no tienen idea el humo yo soy amante del humo por si no lo sabían soy extremadamente amante del humo es un amor empedernido por el humo porque lo puedes ocupar tanto para el ataque tanto para la defensa y créanme en muchas situaciones esta cosa les va a a dar la posibilidad de tener un gameplay mucho mucho más este más letal más efectivo ok entonces anótenlo anótenlo banda vamos a meternos por aquí a ver si a ver si no me ven estas gordas yo creo que hay alguien ahí wey holy shit que buenos copolazos están armando aquí no loco no le di uy 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 dale 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 ya me voy ya me voy tranquilos tranquilos no manches creo que se atravesó un cachitito de la casa que estaba ahí y no no alcancé a destruirlo no que mal notaron a los camaradas ataca de enemigos wow no puedo creerlo wey estaba ahí enfrente esa si la veo no lo creo la veo y no lo creo que random estuvo eso bueno creo que la la trece partida peligra peligra el gameplay de la trece partida sinceramente no no logro entender cómo es que me destruyó de una pero quizá le veo a las tres balitas que están ahí en la torreta ahí se ven bestia ah buenísima lo destruyó su compa ese wey ok dos tiros se salvó el mamón ese híjole demasiada suerte my friend que casa más trola de hecho creo que fue más la casa a veces el hitbox de las cosas no es como se supone debería de ser pero bueno ni modo ni modo voy a intentar meter otra vez ahí a los colazos en las situaciones por ejemplo justamente en la situación en la que ahorita estaba ahí si hubiera ido de reversa es poco conveniente no porque tiene que sacar el tremendo rabo ahí en medio de todo y sí creo que es muy poco conveniente ir de reversa en la situación quizá ese de reversa en los casos en que bueno de lucha leyes pero estamos un poquito mal en los casos en que estés en descampados creo que si funcionaría yo creo ser los pasos en que si tendría razón de ser y ser de reversa vale vamos a dejar capuchel 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 y ese 2 se notó se notó tremendo balazo no más motor no digas jaladas uy 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 no 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 esa cosa si me destruiría de una no echarnos más para atrás porque si no igual le nos ve un poquito del chasis y ahí quedamos venga 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 no creo que no creo que no va a funcionar Voy a marcarles como quiera Venga, Master Master Muñoz ¿Dónde está ese perro? ¿Ya vieron? Wow No digas jaladas, ¿y eso? Ok, ok Un mediano que nunca se vio Venga, venga Va, estoy en una posición extremadamente mala Ese man nunca lo vi No, no sabía que estuviera ahí No me destruyas, güey, por favor, gracias Ya le dieron, creo Gracias, amigo Todos mis monos ya bien jodidos Que, bueno, eso fue más suerte que nada, ¿eh? Me vio de lado, no detoné de una La neta fue suerte Y porque mis tripulantes son armadísimos también Uy, uy, uy Gracias, amigo NBR, ¿dónde destruyó un NBR este, güey? Creo que le dieron de la izquierda Sí, sí, sí Cuidado, amigo Ahí está Muy bien Cromwell 1 Siguen marcando de acá atrás Yo creo que es el EV Sí, mira Están saliendo las balitas por allá Anda de crack Pero, ¿dónde está, güey? No, no lo veo Es una posición bastante incómoda Para mí en este caso Buscarle el tiro A menos A menos Quizá, quizá Ahí le dieron Buenísima Ya nos tomaron bravo otra vez Voy a intentar pushar por la misma posición A ver si Si hay chance Está pushando, está pushando Muy bien Muy bien No va a tardar en soltar ese disparo Bueno, seguimos Seguimos, seguimos Alcanzamos a capturar Lo malo es el tiempo de recarga Creo que ahora El hecho de que esté Herido mi tripulante Sí, ya se nota un poquitín Muy bien Ay, no, no, no No, 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 güey Ah, es una skin Sube, 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 sube Nada Ah, buena, ahí tiene Jaja, ese güey A ver Están pushando Están sacando Mucho chantero Estos manes Uh, otro skin Señal de que están quedando sin tanques Quizá Ya veo que se están viendo varios Buena señal, buena señal No menos A ver si Ah, yo creo que voy por fuera No Uf 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 Sí, güey Ahora sí tiro bien su bomba El vato Un poquito más para acá Me vuela a mí también Bueno, ahora voy a cruzar de este lado Por favor no me destruyan Gracias Muy bien Uf Uf No lo hagas, bro No lo hagas, bro Ahí va un drone Master Muñoz Adivina qué Traigo doble cañón Vamos Lo bueno que tenemos doble cañón Porque A veces ya no funciona La calibre 50 Puesto que ya me mataron Ahora el comandante Ahí viene, ¿no? Apurete, vato No, este güey ni se dio cuenta Uf Nada mal, nada mal Falta el de este carnalillo Que se fue para atrás Míralo, ahí anda Ay, 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 ay Ya sabía, ya sabía, güey Tú te mereces el cañón chiquito Venga Buenísima Bueno, ahí sí se nota Que el cañón chiquito Hace Hace su chamba Muerto Ey Bien lento Tote este güey Pero bueno Creo que salió bastante, bastante bien La partida sigue y sigue Bueno, vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Vamos a sacar a este Le tiramos unos bombonas A esos vatos Y Ahora sí nos vamos a ver Bueno, mientras llego Al campo de batalla Ya lo pudieron ver, banda Un vehículo Bastante interesante Con bastante potencial Sobre todo El cañón, la verdad De 90 milímetros Sí le queda chido Esta partida Creo que esta partida Justamente fuimos Sí, fuimos top tieros Estamos en nuestro BR Cuando le suban de BR Se van a enfrentar A los A los King Tiger Hack Tiger Por lado de Rush Se van a enfrentar A los A los últimos modelos Del S2 T44 Cosillas así Nada más es cosa Que le agarran el modo De preferencia Si pueden jugarlo Como si fuera Un tanque ligero Que ustedes no los vean De preferencia Ya ven que el blindaje No es lo mejor Creo que en general Estarían bien Y Sí, creo que ya no hay Nada más que mencionar Entonces voy a Irme como Gordon Tobogán Con estos güeyes Ah cabrón No hay nadie Bueno, qué mala bomba Güey Ah, ahí va el Lancaster Skink ¿Tú qué crees? ¿Que sí voy a poder o no? Skink Sí, sí, sí Sí voy a poder Sí voy a poder Claro que sí Es quien Hijo de su madre Me lo roba Güey Cámara banda Ya me enojé Cuídense Nos vemos Espero que les haya gustado El gameplay Güey Y como de costumbre Nos vemos en la próxima